Más palabras con el patrón. Patrón, un honor haber trabajado para usted el día de hoy. Es que usted es como una leyenda viva. Patrón, vos me estás mamando, gallo. A mí me faltaba, patrón. En otro momento, te mato por atrevido, irreverente, irresponsable. No, señor. Está listo para que le saque la bala. Agárrese duro. ¿Cómo te llamas? Daniel. Pero me dicen el burro. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Desde que tengo memoria, patrón. ¿Quieres trabajar conmigo? ¿Yo trabajar para usted, patrón? ¿Me vayas riendo o qué? Bueno, no, señor. Lo que pasa es que... Me parece como mentira uno trabajar para el más. Si eso que está diciendo es verdad, usted cuenta con una fiera que va a hacer matar por usted. Si este mancito quiere trabajar con nosotros, va a tener que pasar la prueba, señor. Cuídame, ¿qué hay que hacer, patrón? Mira, ¿yo lo pruebo? No. Lo voy a hacer yo. Vaya, vaya, vaya. Pedro Pablo León Jaramillo en persona. Yo te reconozco. Alejandro Galíndez, ¿te acuerdas? Solo que en ese momento estabas bien abajo. Pues aquí estoy para lo que necesites, capo. Tú dirás. ¿Qué quieren a cambio? Cinco de mercancía, es lo que quieren los jefes. Necesito un tiempo para reorganizarme y les daré lo que quieran. Pues eso es lo que quieren los jefes, señor. Pide usted lo que quiera. Necesito un millón de dólares y cuatro hombres. Un millón de dólares, ahí te lo tengo. Los cuatro hombres te los voy a cambiar por una persona muy especial. Ella es Bruna. Mucho gusto, Bruna. Yo fui la que le habló al oído todo el tiempo. Ella vale por los cuatro hombres que me pediste. Es la más aceleradota y la mejor entrenada de toda la organización. Nadie se imagina de lo que es capaz. Yo sí. Mejor, yo también soy mujer y sé de lo que somos capaces. Aquí tienes el milloncito de puro cuero de rana. Pistola. Aquí te voy a un regalito que te manda Pacífico. El número uno. También necesito un carro. Las llaves de la troca. Este va. Con esta nadie los va a parar. Tiene placas diplomáticas. Te va a bajar el satelital. Con este no les pueden rastrear las llamadas. Aquí llames cuando quieras. Pero nomás acuérdate que ya no eres el número uno ni el más poderoso del mundo. Yo lo sé. Y para que estés más tranquilo necesito que me regales otro de tus hombres. Me parece buena idea, hija. Chaparrito, jálale con el capo, güey. No. Lo quiero a él. Ya estás. Trálela con el capo, burro. Mi reina. Si se te escapa, ya sabes, ¿no? Vamos a tener que matar a tu familia. Es que sí se me escapa el muerto. Sí me gusta, mi reina. Cuya se puede, mi reina. Nos vemos. Vámonos.